Esto llegó a su final Cuanto te voy a extrañar Hoy que debemos partir Dejarlo todo hasta aquí Y aunque debo continuar Como poderte olvidar El recuerdo de ti Está muy dentro de mí Jamás podré reemplazar tu amor Ni repetir lo que logramos sentir Siempre estaré agradecido amor Tú me has dado lo que siempre soñé Y hoy te digo adiós Te recordaré cuando salga el sol Cuando escuche nuestra canción Y hoy que me alejaré Necesitas saber que estarás en mi corazón Esto llegó a su final Y aunque me hace llorar Hoy me siento feliz por formar parte de ti Sé que debemos volar Por el momento acabar Te quisiera pedir que no te olvides de mí Jamás podré reemplazar tu amor Ni repetir lo que logramos sentir Siempre estaré agradecido amor Tú me has dado lo que siempre soñé Y hoy te digo adiós Y hoy te digo adiós Y hoy te digo adiós Te recordaré cuando salga el sol Cuando escuche nuestra canción Y hoy te digo adiós Y hoy que me alejaré Y hoy que me alejaré Necesitas saber que estarás en mi corazón Oh, cuántas tristezas compartí, mis alegrías te las di y hoy te veo partir. Dios, te recordaré cuando salga el sol, cuando escuche nuestra canción. Yo, lo que me alejaré, necesitas saber que estarás en mi corazón, que eso llega a su final, que estarás en mi corazón. Siempre en mi corazón, que eso llega a su final, que estarás en mi corazón. Dios, te recordaré cuando salga el sol. Gracias. 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 ¡Ali! 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 Es grandioso. ¡Ali! 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 Me he estado tratando de aguantar, chicos, porque ustedes se merecen que cantemos muy lindo hoy, pero es muy lindo. ¡Ali! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Adi! 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 Porque creyeron y porque a mí me enseñaron a creer con ustedes. A mí me recordaron que hay que seguir las señales. Gracias a ustedes hoy. Hoy mi corazón es cada vez más de niña. Y hoy juego más que nunca. Y hoy me divierto. Y hoy vivo la vida intensamente. RBD me enseñó que hay que disfrutar cada minuto como si fuera el último. Ustedes me dieron unas alas enormes. Y hoy con esas alas voy a volar. Solo les pido una cosa. Nunca olviden lo que juntos creamos. Nunca olviden creer en sus sueños, luchar por ellos. Nunca se olviden de que el universo conspira. Nunca se olviden de darle amor a cualquier persona que se encuentren en el camino. Gracias. Gracias por hacer mi vida tan feliz. ¡Los amos para siempre! ¡ nosotros nos hemos dado un gran ab Memorial! ¡Los amos para siempre! Gracias.